Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. ¿Quién es usted y por qué ha venido al casting? El nombre de que voy a invitar. No, ¿quién es usted? Mi nombre es Fabiola Ramosa. Fabiola, bienvenida. ¿Por qué está aquí en el casting? Por los amigos, por mis amigas que me implicaron venir acá. ¿Te motivaron a venir acá? Me motivaron porque desde muy niñita me gustaba cantar los temas de la cantante que voy a invitar. Ah, muy bien. No nos diga el nombre aún. Es nuestra responsabilidad adivinarlo. ¿De qué barrio del Cusco es usted? Este, yo exactamente no soy aquí. Soy de Quillabamba, cuatro horas de acá. ¡Guau! ¿Y vives en Quillabamba? No, vivo acá en Cusco, acá en Radico. ¿Hace cuánto tiempo te mudaste de División? Aquí estoy casi seis años. Muy bien. ¿Y tus amigos, los que te han escuchado, tus amigas que te han escuchado cantar, son de aquí o son de Quillabamba? Son de aquí y también son de Quillabamba. Ah, entonces tú tienes mucho tiempo cantando como el artista. Desde niñita me dijiste, ¿no? Exacto, sí. Pero antes estaba cantando normal a mi estilo porque soy cantante, tengo mi orquesta. Muy bien. Entonces, ya hace dos años que me hicieron para poderla seguir a Alejandra Guzmán, ¿no? Oh, se te escapó el nombre. Bueno, te escuchamos cantar. Dinos con fuerza quién eres y canta. Yo soy Alejandra Guzmán. Las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y halcón. ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón. La luna es una naranja, el color del carmin a medianoche. Descansa atrás la ventana, viendo el madrigo al ir, golfo y canalla. Las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y halcón. ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón que sufra muerde de acero. No se me salga del pecho. Te necesito, ya ves. Odio reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien. Enamorada, perdida, mi mente te necesita. Llama, por favor. Soy un cero a la izquierda. Soy un globo sin gas. Un barco en alta mar. Sin patrón a la deriva. Me llama, por favor. Estoy tan indefensa. Me falta voluntad. No me puedo concentrar. Y no encuentro la salida. Y no. Muy bien, Fabiola. Muy bien, Fabiola. Desde Quillabamba. ¿Estás emocionado? Por verlo a usted. ¿Ah? A usted lo quería conocer siempre, porque siempre me gustó. De nosotras. También. Me encanta la cómo canta Maricar y Marín. Qué linda, hermosa. La princesita y Katy, Katy. Siempre te admiro. ¿Quién es Katy? Lo alegre que eres. ¿Quién es Katy? La verdad. Katia Palmos. Ah, Katia. Fabiola, me encantó tu interpretación. Te hemos dejado cantar casi toda la canción. Voy a decir que sí. Fabiola, a mí también me ha gustado la interpretación. Bújale un poquito más de ronquera, porque ya la tienes. Yo también te voy a decir que sí. A mí me gusta, y lo conversábamos con Maricarmen, que el timbre te salga tan natural, que no parezca que estás fingiendo la voz, sino que fluya. Con todo, creo que a veces entra y sale un poquito la invitación. Tienes que escuchar más y buscar exagerar un poquito más para que agarres realmente el timbre. Has estado muy afinada, has cantado con mucho plomo. Conforme fuiste ganando confianza sonó mejor. Al principio no me convenció tanto. Te voy a decir que sí, yo también queremos verte mucho mejor en la siguiente ronda, así que vaya a practicar inmediatamente. Bienvenida a la siguiente ronda. Soy un globo con gas. Sin gas. Con gas. Oye, hablando de la altura, me hincha, yo no soy así. No, voy a tomar un poquito de mate.